15 señales de alerta de una relación tóxica con un narcisista. Bienvenidos. Uno de los primeros y a veces el más difícil paso para salir y sanar de una relación tóxica es darse cuenta de que eres parte de una. Como empático, la comprensión puede llegar a ser más difícil porque nos sentimos más profundos que otras personas. Por lo tanto, las mismas preguntas que todos se hacen sobre cómo sucedió esto, por qué me dejé atrapar, por qué no me di cuenta de las señales antes, nos desgarra un poco más. No hay nada malo con nosotros cuando esto sucede, ya que todo es parte de nuestro don. Sí, sé que a veces nuestras habilidades empáticas parecen más bien una maldición, pero no lo son. Son un don maravilloso que recibimos del universo. El cual nos permite tratar de ayudar a la gente de una manera que otra persona no puede. Desafortunadamente, esto también puede conectarnos con algunas personalidades, tales como el narcisismo, que puede llegar a ser muy tóxico. Al leer las señales de alerta, hay un factor que necesitamos tener en cuenta. Cada relación y cada persona es diferente. En realidad, hay más de 40 señales de alerta de una relación tóxica. El hecho de que no tengas una o dos señales de alerta no significa que no estés en una. Entiendo que es fácil decir, eso no encaja en mi relación, así que no es tóxico. La verdad es que esa señal podría no ser parte de tu relación o que no la hayas notado todavía. De cualquier manera, es importante que entiendas estas señales. También es importante saber que estas señales pueden ser difíciles de ver al principio de una relación. Estamos en una fase de estar en las nubes. Creemos que la persona con la que estamos es nuestra alma gemela. Los amamos y pensamos que nunca nos harían daño. Nos esforzamos por hacerlos felices mientras imaginamos construir una familia, comprar la casa de nuestros sueños y envejecer con esta persona. El amor puede nublar nuestro juicio e incluso impedirnos ver la verdad. A veces puedes sentir que algo no está bien. Los empáticos a menudo tienen sensaciones intuitivas que no siempre entendemos. Si alguna vez recibimos una de estas sensaciones de que algo no está bien, simplemente no podemos identificarla. Así que debemos tomar nota de esta sensación. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus emociones? Escucha tus instintos ya que te ayudarán a notar algunas de las siguientes señales de alerta temprana. En primer lugar tenemos el Hablemos de mí. Uno de los rasgos de personalidad bien conocidos de un narcisista es su capacidad para hablar de sí mismo. Mientras que todos sienten que el mundo gira un poco a su alrededor, los narcisistas llevarán esta creencia al extremo. Al igual que sienten genuinamente que el mundo gira a su alrededor. Por ejemplo, estás sentado para una cena agradable en tu restaurante favorito con la pareja con la que has estado saliendo durante tres meses. Sonríes y dices, me encanta este lugar, he venido aquí desde que... Era un niño. Y cuando piensas seguir, te interrumpen diciendo, Nunca he estado aquí antes, en realidad no es mi estilo, pero haré cualquier cosa para hacerte feliz porque te amo. Luego tu pareja regresa al menú para que continúes con tu historia. Unos segundos después comienzan a hablar de sí mismos de nuevo. Entonces, es importante darse cuenta de que él o ella no es como tu amigo que a menudo habla de sí mismo. Un narcisista es una persona que no tiene interés en escuchar acerca de la vida de otra persona debido a que no tienen sentido de la moral. Ni siquiera intentarán parecer interesados en tu vida. No te harán preguntas para conocerte mejor porque no les importa. No están en la relación para llegar a conocerte. Están en la relación así como para simplemente ayudarlos. Puedes darles lo que quieren y escucharás como hablan de sí mismos. Serás su animador o animadora y les darás simpatía cuando lo deseen. Por ejemplo, nunca te preguntarán cómo te fue en el día. Así que tú te quedarás buscando a alguien que te mire y te pregunte cómo te fue hoy o cómo te sientes hoy. En segundo lugar, tenemos la situación que ponen a otras personas en tu contra. Aquí comenzarás a escuchar frases como no les importas o a mi familia no les gustas. Esto puede darse al principio de la relación. Estas declaraciones suelen salir cuando estás teniendo una discusión o has hecho algo para hacer que tu pareja pues no esté satisfecha. Si te preguntas por qué dirían algo así, es posible que los escuches describiendo tus acciones o comportamientos que quieren cambiar. Es importante recordar que cuando tu pareja te dice algo así, no está hablando de sus familiares, amigos o tus amigos. Está hablando de sí mismo o de sí misma. Está tratando de engañarte para que cambies tu comportamiento por él o por ella. Todo el mundo quiere ser querido y un narcisista lo entiende. Por lo tanto, esto puede convertirse rápidamente en una de sus tácticas manipuladoras o de sus juegos mentales. En tercer lugar, tenemos que son manipuladores. Los narcisistas son conocidos como maestros manipuladores. La manipulación es cuando alguien trata de cambiar el comportamiento de otra persona para obtener lo que quiere. Hay varias formas de manipulación. Si te das cuenta de que tu pareja te está humillando, por ejemplo, diciendo no seas tonto, no seas tonta o no seas estúpido o estúpida, están usando la manipulación. Otro ejemplo es usar su tamaño para sobresalir sobre ti mientras te amenazan. También te intimidarán o harán bromas a tu costa. Hablaremos de la manipulación más adelante. Sin embargo, es importante mencionar de una vez esta señal de alerta temprana en la relación tóxica con un narcisista. En cuarto lugar, tenemos una infancia fragmentada. Aquí vemos que las personas no nacen con tendencias narcisistas, sino que se crean estas tendencias en una persona que tuvo una infancia difícil. Por lo general, la infancia de un narcisista contiene historias de abuso y negligencia. Es posible que los narcisistas no hablen mucho de su infancia, pero cuando lo hacen, no tiene sentido. Mientras que pueden pintar un cuadro de una familia perfecta, tú puedes ver los agujeros en las historias o ver la historia de manera diferente. Por ejemplo, tu cita podría hablar de lo increíble que es su familia, pero nunca te da una razón para ello. Incluso cuando preguntas, tiende a divagar en la respuesta, cambiar el tema o actuar como si no lo hubiera escuchado. También puedes notar que empieza a ser un poco más agresivo, especialmente si sigues preguntando por qué. Por ejemplo, su tono podría empezar empezar a volverse de ofensivo a defensivo. En quinto lugar, tenemos que estos tóxicos narcisistas parecen increíblemente encantadores, tal vez demasiado encantadores. Al principio parece que nuestra nueva pareja es increíblemente encantadora. De hecho, puedes creer que son casi perfectos. Por ejemplo, despiertas cada mañana con un mensaje suyo que dice que tengas un gran día, te amo. También puedes recibir el mismo tipo de mensajes a lo largo del día. Parece que se interesan mucho por tu vida, lo que estás haciendo, hacia dónde vas y cómo te sientes. Te darán llamada, regalos y te harán sentir especial. También te hacen sentir así porque los narcisistas creen que solo pueden estar con alguien especial. Piensan que la persona promedio está por debajo de ellos y no deberían pasar su tiempo con ellos. Otra razón es que los narcisistas creen que son las únicas personas quienes pueden apreciarlos a su supuesto nivel. Seguirán siendo increíblemente encantadores, como venimos diciendo, hasta que hagas o digas algo que no les guste. Igual no te dirán lo que hiciste. Entonces empezarán a tratarte de otro modo. Por ejemplo, no te enviarán un mensaje inmediatamente por la mañana. De hecho, podrían no enviarte en absoluto un mensaje algún día. Preguntarles sobre el tema les hará reaccionar de diferentes maneras. Podrían darte una razón, decirte que estaban ocupados o disculparse por su comportamiento. En sexto lugar tenemos que con estos personajes y me refiero a los narcisistas tóxicos, la palabra amor viene un poco antes de tiempo y aquí sería amor entre comillas. Si escuchaste la frase te amo al principio de la relación, querrás tomar nota. Esto es una señal de alerta cuando se trata de un narcisista. Estos crearán conexiones artificiales en las primeras etapas de una relación. aunque puede que sientas que es demasiado pronto en la relación para la palabra amor. Tus emociones te llevarán a un camino diferente. Tus emociones comenzarán a hacer una conexión más fuerte con ellos porque sientes que les importas. Tu mente puede que no crea que lo que están diciendo es verdad pero tu corazón te va a decir algo diferente. La conclusión es que si sientes que tú o alguien especial está diciendo te amo, demasiado pronto en la relación tienes que prestar atención a esto. puede haber varias razones por la que te sientes de esta manera. Primero, probablemente es demasiado pronto para tener una conexión tan profunda. Segundo, tus instintos están tratando de llamar tu atención. Y tercero, es otra señal de que algo no está bien en tu relación. En séptimo lugar, tenemos que te enloquecerán mediante engaños. Enloquecerte mediante engaños es uno de los mayores juegos mentales que usa un narcisista. Cuando estás enloqueciendo empiezas a cuestionar tu realidad. Por ejemplo, notarás un cambio de comportamiento en tu pareja. Han pasado de mostrarte afecto, enviarte mensajes y llamarte diariamente y darte regalos a actuar distante y fríamente. Se lo dices porque quieres saber si algo anda mal o qué está pasando. Te engañan diciendo ¿Estás imaginando esto? Yo me porto igual. Después de esto regresan a sus formas afectuosas y cariñosas. Sin embargo, varias semanas después comienzas a notar que sus comportamientos fríos vuelven a aparecer. Por supuesto, cuando lo vuelves a mencionar te dicen lo mismo que la última vez. Este ciclo se repetirá causando que comiences a cuestionar tu realidad y estabilidad mental. Los signos de enloquecer mediante engaños incluyen que a menudo te disculpas. Tu confianza en ti mismo o en ti misma ha disminuido. ¿Te sientes más ansioso o ansiosa de lo normal? Cuestionas tu sensibilidad preguntándote si eres demasiado o demasiado sensible. No te sientes como la persona que eras antes de empezar a salir con tu pareja. Sientes que no puedes hacer nada bien. Sientes que algo anda mal pero no puedes señalarlo. Te culpas a ti mismo o a ti misma cuando algo sale mal aunque no sea tu culpa y creas excusas para el comportamiento de tu pareja. En octavo lugar tenemos que los amigos a largo plazo no están en la lista. Si has estado saliendo por varios meses y no has conocido a sus amigos o rara vez habla de sus amigos es hora de prestar un poco de más atención. Los narcisistas tienen dificultades para mantener amigos porque la mayoría de las personas sienten que son tóxicos mientras que las personas pueden pasar tiempo con ellos generalmente comienzan a retroceder una vez que empiezan a notar sus características de personalidad desafiantes. En noveno lugar tenemos que nunca se disculpan. Te encuentras disculpándote todo el tiempo. Sientes que casi todo lo que sale mal es culpa tuya. A medida que contemplas tus emociones y conductas empiezas a darte cuenta de que has cambiado. Ya no estás tan seguro o segura de ti mismo como antes. Comienzas a sentir que estás perdiendo tu identidad. Luego piensas en la frecuencia con la que algo sucede por culpa de tu pareja. Piensas en todas las veces que has tenido que inventar excusas o disculparte por sus errores o el mal comportamiento. Entonces te das cuenta de que nunca has oído las palabras lo siento o me disculpo. Uno de los factores que definen a un narcisista es que no se disculpa porque no ha hecho nada malo, según él. Siempre tienen la razón y son los demás los que cometen errores. Si notas que nunca has escuchado las palabras lo siento de tu pareja, es hora de ver otras señales de alerta de una relación tóxica. En décimo lugar, tenemos que estás caminando sobre cáscaras de huevo todo el tiempo. Caminar sobre cáscaras de huevo significa que eres cauteloso con todo lo que dices y haces porque no quieres que tu pareja se enfade. Los narcisistas se enojan rápidamente así que no se... o más bien no te toma mucho tiempo darte cuenta de que tienen mal humor. El mayor problema es que nunca se sabe realmente qué es lo que va a desencadenar. Puedes hacer algo un día que has estado haciendo todos los días durante semanas y ellos se enojan por ello. Su ira es a menudo atemorizante para muchas personas y puede llevar a la violencia. Por ejemplo, estás limpiando tu casa y accidentalmente rompes un jarrón. Este es un jarrón que tú compraste en una venta de garaje y que no tenía ningún significado especial. Sin embargo, tu pareja se da cuenta de todo lo que cambia y la última vez que rompiste algo que era un vaso pues te gritaron como un niño. De hecho, te dijeron que eres descuidado o descuidada y que no puedes hacer nada bien y que eres peor que un niño. Todavía recuerdas las palabras exactamente como fueron dichas porque eran como agujas que apuñalaban tu corazón. Por lo tanto, piensas rápidamente qué hacer. Por supuesto, tienes que limpiar el desorden pero te preguntas si deberías salir corriendo y comprar un jarrón diferente. Tal vez no se dé cuenta si puedes comprar un jarrón similar. A medida que estás limpiando los pedazos rotos, tu corazón comienza a latir a medida que sientes que se aproxima un ataque de pánico. Te detienes a respirar profundamente para tratar de calmar los nervios. En onceavo lugar, tenemos que estás emocionalmente agotado o agotada. Es fácil para un empático sentirse emocionalmente agotado. Por eso es importante tomarse un poco de tiempo para ti y recargar. Mientras continúes haciendo esto diariamente, te recargarás y estarás listo para enfrentarte otro día. Desafortunadamente, cuando estás en una relación tóxica, es difícil de recargar. Esto no sucede porque no puedes encontrar el tiempo para hacerlo, sino porque tu pareja está llena de negatividad. Esto significa que tu casa, tu auto, cualquier lugar en el que hayan estado, está lleno de su energía. Esto puede causar que te deprimas, lo cual puede conducir a otros problemas psicológicos. Si sientes que ya no te estás recargando como antes, es hora de echar en realidad un vistazo a tu relación. En doceavo lugar, tenemos que necesitas seguir los roles estrictos. Los narcisistas necesitan tener el control, comenzarán a tomar el control al principio de la relación. Por lo general, esto sucede gradualmente, por lo que no lo notarás de inmediato. Mientras que eventualmente notarás un cambio gradual, es difícil captarlo a medida que comienza a suceder. Un factor acerca de tu nuevo rol es que sientes la necesidad de mantenerlo. Sabes que lo que estás haciendo funciona ya que hace feliz a tu pareja. Por lo tanto, incluso si no estás contento o contenta, vas a seguir adelante porque no quieres hacerlos enojar. Esta es una de las formas en que los narcisistas te atraparán en la relación. En treceavo lugar, tenemos que te destrozan. No importa cuánto tiempo hayas estado juntos. Si tu pareja sabe cómo hacerte sentir mal, presionar tus botones y destrozarte, lo harán. Saben cómo hacerte sentir ciertas emociones, las cuales utilizarán para beneficiarse a sí mismos. Por ejemplo, estás teniendo una discusión con tu pareja, has sacado a relucir conductas que son una señal de alerta para el narcisismo y decirle a tu pareja que ya no lo tolerarás y mucho menos ciertas conductas. Como una forma de desviar la atención del comportamiento que el narcisista quiere ocultar o negar, empiezan a culparte. Te dicen que la única razón por la que te controlan es porque actúas como un niño y necesitas que te ayuden a crecer. Luego te dicen que no puedes alcanzar tus sueños y metas sin ellos. Harán esto tan a menudo que en realidad comenzarás a creerles. En catorceavo lugar tenemos que mienten. Como empático es fácil saber cuando alguien está mintiendo. Tenemos la sensación de que algo no está bien y a veces pensamos eso no es verdad. El problema es que muchos de nosotros luchamos con nuestros instintos y pensamientos y sentimos y no queremos actuar en consecuencia. Pensamos ¿qué pasa si mis sentimientos están equivocados? Pensamos en lo mucho que lastimaríamos a la otra persona y dañaríamos nuestra relación. Estos son pensamientos que no podemos manejar para que se hagan realidad. Por lo tanto nos resulta más fácil permanecer callados lo que a menudo nos hace sufrir en silencio. Si estás conversando con tu pareja y te dicen algo que te hace creer que ellos están mintiendo cree en ti mismo o en ti misma pues se necesita mucho valor para enfrentarlos en una mentira pero luego te sentirás mejor. Encima de esto empezarás a defenderte y recuperarás algo de control. Y en último lugar estarás dando más de lo que recibes. Los empáticos son dadores y no nos importa ir más allá por otras personas. Mientras que muchas relaciones tendrán una persona que da más de lo que recibe por lo general es bastante igual o funciona para la pareja. Sin embargo cuando un empático y un narcisista están juntos el empático da y el narcisista toma. Incluso cuando están haciendo algo como regalarte chocolates y flores tienen un motivo. Todo lo que un narcisista hace es siempre por sí mismo pues estos no son capaces de dar como la mayoría de la gente porque sus cerebros no están conectados de esta manera. Es así que llegando al final de este podcast en el que tratamos acerca de las características que te van a demostrar a ti que estás en una relación tóxica con un narcisista. Quisiera darte muchas gracias por tu amable atención y también quisiera pedirte que te suscribas a mi canal y me des un like si crees que este breve estudio ha sido de tu provecho. Sin más por ahora te envío un gran abrazo te felicito por tu fino gusto por estos temas y deseo un hasta pronto.